Mi chiquita, hoy quiero decirte que cumplimos un año y un mes, y que a pesar de que hemos tenido hijos, problemáticas, tus suegros me han golpeado y todo, eres el amor de mi vida y siempre lo voy a decir. ¿Quieres casar conmigo? No. ¿Así? Sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Te amo!